Bueno, un poner. Tenemos una carpeta en la que tenemos tres archivos en PDF que queremos unir en uno solo. Entonces, mi navegación es por internet, encontré un programilla que se llama PDF-Fill PDF-Edit, ¿vale? Y que es gratis por lo visto. Parece bastante simple. Lo voy a descargar, a ver si hay suerte. ¿Vale? He download now. Now, load now. Y ahora, nos dice que si lo queremos guardar, pues lo guardamos. ¿Vale? Y ahora hay que esperar un poquito. Pues depende de la velocidad del servidor y depende de varias cosas, pues va a tardar la descarga. Así que voy a parar el vídeo y cuando esté descargado, sí. Bueno, una vez que se ha descargado el archivo, podemos proceder a ejecutarlo. Le hacemos doble clic. Le decimos que sí. Y empieza la instalación. Le damos a Next. Que es siguiente. Acepto los términos. Siguiente. Quiero que me cree... No. No quiero que me cree botones. Siguiente. Instalar. Tarda un poquitín. Tarda un poquitín. Y como tarda un poquitín, voy a parar el vídeo. Bueno, ya terminó la instalación. Le damos a Finish. Este programa nos ha instalado una serie de iconos en el escritorio. Writer, PDF Tools, PDF Editor. Yo creo que el que nos va a servir es el PDF Tools. Le voy a hacer doble clic. Y aquí tenemos el programa. Merge en Mezclar. Le voy a dar a Merge. Y voy a añadir los ficheros que quiero mezclar. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tema 14. O es todo. Unidad de literatura y verso rima. ¿Vale? Le doy a Abrir. Y a Guardar como. Y ya le pongo el nombre, por ejemplo, el que yo quiera mezclado. Y en un momento, tengo el archivo mezclado que tiene primero esto de la lírica. Y luego otro documento que habla de otra cosa de los versos. ¿Vale? Pero es otro documento. Y así es como se mezclan dos documentos. ¿Vale? Y no tiene más. Y cerrar. Si te pide algo que tengas que instalar, tendremos que buscar otro programilla. Pero por ahora, como es gratis, vamos a intentar andar con este. ¿Vale?